Nacajuca, Tabasco a 22 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nacajuca, Pedro Landero López, y la diputación local, Uriel Rivera Ramón, recorrieron las calles del poblado Tapotzingo saludando mano a mano a los pobladores, quienes reabrieron las puertas de sus hogares para brindarles su total apoyo y respaldo. La comunidad en general les hizo ver el repudio hacia el gobierno local y estatal ante la mala decisión descolocar el bordo y ocasionar que sus viviendas y parcelas estén inundadas hasta en épocas de sequía. Ya no queremos más promesas. Ya estamos cansados de que solo vengan a buscar el voto en tiempos electorales, queremos que nos cumplan y que realicen un plan hidráulico que no nos afecte a nosotros porque no tenemos. Se los pido de todo corazón si llegan a ganar piensen en nosotros estamos cada vez más jodidos, fueron las palabras de la señora Santa de la Cruz.